... Valle Du Par no tiene toque de queda, solo ley seca que prohíbe la venta y consumo de licores. La medida comenzó a regir desde las 12 meridiano de este viernes 8 y se extenderá hasta las 7 de la mañana del lunes 11 de mayo. Familias y jóvenes en acción recibirán nuevos giros del gobierno nacional. Alcalde de Becerril, Raúl Machado, comenzó entrega de más mercados en la población, donados por empresas mineras y de transporte. Alcalde de La Paz, San Diego y Manaure, junto con director del área metropolitana, decretan toque de queda en los tres municipios por Día de las Madres. Comandante de la Policía Cesar envió mensaje a las madres del departamento y entregó recomendaciones para respetar el aislamiento obligatorio. La campeona mundial de patinaje, la ballenata Andrea Cañón, regaló mercados a los más necesitados en Cartagena. Indupal inició programa denominado Actividad Física Musicalizada a tu Barrio. Después de la tormenta, la nueva canción de Ovidio Aguilar, compositor y cantante de música cristiana. Somos RTA Noticias, estamos en todas las redes sociales. Televidentes de RTA Noticias, tengan todos muy buenas noches. A continuación, les presentaremos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en la capital del departamento del Cesar. A todos, bienvenidos. De inmediato comenzamos con una noticia que tienen que prestarle mucha atención. Y es que en Valladupar no hay toque de queda. Hay ley seca que prohíbe el consumo y la venta de licor. Desde las 12 del mediodía de este viernes 8 de mayo comenzó la aplicación de la ley seca en Valladupar. Medida con la cual el alcalde Melo Castro González prohibió la venta y consumo de bebidas embriagantes. Ello significa que no se restringe la movilidad y las personas que los días viernes, sábado y domingo tengan pico y cédula puedan salir a realizar sus actividades autorizadas porque en la ciudad no existe toque de queda. La ley seca estará vigente hasta el lunes 11 de mayo a las 7 de la mañana. En los municipios de La Paz, Malabra y San Diego, además de ley seca, también decretaron el toque de queda para evitar que los ciudadanos salgan de sus localidades. ¡Quédate en casa! Familias y jóvenes en acción recibirán un nuevo giro por parte del Gobierno Nacional. Más de 2,6 millones de familias y 296 mil jóvenes recibirán giros adicionales del Gobierno Nacional en el marco de la emergencia por el COVID-19. La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, indicó que este viernes iniciará la entrega de incentivos a 2.601.252 familias en acción por un valor total aproximado de 711 mil millones de pesos. El pago extraordinario será de 145 mil pesos por familia. Asimismo, el 8 de mayo inicia el pago a 296 mil 222 participantes de jóvenes en acción. Cada uno recibirá en promedio 637 mil pesos. La inversión total será por el orden de los 199 mil 986 millones de pesos. En cuanto a la compensación del IVA, se realiza el pago a las 700 mil familias en acción más pobres. Cada hogar recibirá 75 mil pesos. La inversión total asciende a los 52 mil 500 millones de pesos. Por orden del presidente Iván Duque, el Gobierno Nacional mantendrá hasta el 30 de mayo ayudas económicas a las familias más vulnerables afectadas por el COVID-19. Ahora le damos paso a nuestro director Ubaldo Anaya Flores. Con la Buenas Noches nos tiene invitado especial. Ubaldo, buenas noches. ¿Y de quién se trata? Eduardo, buenas noches. Muchas gracias. Saludo para usted y para los televidentes de RTA Noticias. A esta hora, tal como usted lo cuenta, tengo comunicación en vivo con el alcalde del municipio de Becerril, Raúl Machado Luna, para hablar de la entrega de mercados. Alcalde, ¿qué empresas de su municipio y de la zona se han vinculado a la entrega de estos mercados? Buenas noches y bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches, Ubaldo. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Sí, efectivamente hemos contado con el apoyo y la presencia y la manifestación en esta ayuda humanitaria de mercados de la empresa Drummond Limited que opera aquí en la explotación del carbón. Iniciamos entrega en barrios de 1.500 mercados de Drummond en nuestros barrios más necesitados. También Prodeco se vinculó con 1.000 la pasada, ahora 3.000 mercados que lo va a distribuir durante aproximadamente 6, 7 semanas para llegar a nuestras comunidades. También transporte de sensación con 100 mercados y algunos amigos que he gestionado que también nos han aportado, así sea con un grano de arena, con lo más insignificante, pero mitigamos las necesidades. Qué bueno que se estén entregando esos mercados. Alcalde, precisamente, ¿quiénes son los beneficiarios de esos mercados? ¿En qué zonas? ¿En qué localidades de su municipio? Bueno, los beneficiados han sido los gremios que salen día a día a buscar el sustento, a tener un ingreso y atender a su familia. Los barrios que tenemos ya caracterizados y identificados de la zona periférica del municipio de Becerril, en Carmen, en Monchilanga, en 6 de enero, en Villaluz, en 13 de febrero, en Brisa del Maraca, en Los Campanos, en fin. La población más pobre, la más vulnerable, a eso le estamos llegando. Y finalmente, alcalde, ¿cuál es el balance de esta cuarentena, de esta pandemia allí en su municipio, allí en Becerril? Bueno, podemos decir que es un balance muy positivo, un balance donde a pesar de tantas dificultades, adversidades que hemos tenido con la presencia de esta pandemia, hoy todavía no tenemos ni un caso, gracias a Dios, de la presencia del coronavirus. Estamos haciendo trabajos de la mano con la comunidad, con las fuerzas públicas, con el apoyo del ejército, con la policía nacional. Y sobre todo, insisto, y aprovecho esta gran oportunidad para decirle a cada uno de los habitantes de Becerril que esto tenemos que enfrentarlos todos unidos, de la mano, tomando las medidas, el distanciamiento social, usar el tapabocas, la lavada de manos constantemente, con buen jabón. Esa es la mejor arma que tenemos para derrotar a la pandemia COVID-19. Quiero agradecerle al alcalde de Becerril, Raúl Machado Luna, por estar en este contacto en vivo con RTA Noticias. Alcalde, buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a todos los televidentes de RTA Noticias por permitirnos llevarle esta información a todo el departamento, a nuestro municipio de Becerril, de darle el conocimiento cómo estamos manejando esta situación en el municipio de Becerril. Muy buenas noches para todos. Bendiciones. Muchas gracias a usted. Que tenga muy buenas noches. Seguimos con otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Eduardo, adelante. Muchísimas gracias, Osvaldo. Los alcaldes de La Paz, San Diego y Manaure, junto con el director del área metropolitana, han decretado toque de queda en estos tres municipios. Todo por el Día de las Madres. Los municipios que integran el área metropolitana de Valledupar, como Manaure, San Diego, La Paz, Codasi y Valledupar, decidieron adoptar medida de ley seca durante este fin de semana en el marco del festejo del Día de la Madre. Los alcaldes del área metropolitana hemos decretado el toque de queda y la ley seca. El director del área metropolitana, Antonio Rafael Junieles, afirmó que esta medida se aplica en común acuerdo con los alcaldes de la cornovación, a partir de las cifras entregadas por la Policía Nacional, en sentido de que esta es la fecha en la que mayores riñas se dan por consumo de alcohol. Hemos optado con tener este decreto para minimizar el riesgo de contagios de COVID-19. Cabe destacar que durante los días de restricción no se podrán expender ni consumir bebidas alcohólicas en ninguno de los cinco municipios. Asimismo, los alcaldes de La Paz, San Diego y Manaure determinaron implementar otras medidas como el toque de queda. En nombre de los alcaldes de área metropolitana, invitamos a quedarse en casa. A todas las madres, un feliz día. Que el Señor las bendiga. Finalmente, Antonio Junieles hizo un llamado a los ciudadanos a guardar con postura y compartir sanamente en familia durante esta importante fecha en que se honra el ser más querido de la familia. En RPA Noticias ha llegado el momento del mensaje de la ternura de este noticiero. Los niños hacia las madres. Hoy felicito a todas las madres de Valle Parc, Colombia y el mundo. Las bendigo y le pido a Dios que las proteja, las llene de amor y sabiduría. ¡Las amo, madres! ¡Las quiero mucho, mami! Mi mamá me ama, mi mamá me anima, amo a mi mamá. Felicidades, mami y a todas las mamitas del mundo. Les deseo un feliz día a todas esas madres hermosas del mundo, a todas esas madres trabajadoras, amas de casa. Les deseo un saludo de mi parte, un saludo muy fuerte también a mi mamá, que es una madre maravillosa, a mi abuela, a mis tías. Y los quiero. Si tu vida hubiera sido imposible, te agradezco por cada beso, por cada sonrisa, por cada momento y por tu apoyo. ¡Feliz día a las madres! Especialmente a la mía. Te amo, madre mía hermosa. Y un importante mensaje ha enviado al Departamento del César y sobre todo a las madres, el comandante de la Policía del Departamento del César. En nombre de todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional, queremos manifestarles nuestras más sinceras felicitaciones a todas las madres del Departamento del César. Es un evento muy importante, la celebración del Día de la Madre. Por lo tanto, se deben acatar todas las disposiciones que el Gobierno Nacional ha emitido. Sabemos que está prohibida todo tipo de evento masivo, reunión y festejo que conlleve a las masas. Debemos de respetar el aislamiento preventivo obligatorio. Que sea esta una oportunidad para que se dé una jornada de amor y de tranquilidad al interior del hogar. Vamos a estar atentos todos los policías del Departamento del César para que se cumplan todas las medidas y todo esto se desarrolle con tranquilidad y una agradable jornada. Estamos lanzando el protocolo de seguridad del Día de la Madre en tiempos del COVID. Entre otras cosas, queremos recordar la importancia de lavarse las manos cada dos horas. Es una medida de protección en nuestro hogar. Que podamos hacer uso de la tecnología en esta celebración para que así nuestra madre pueda disfrutar de esta jornada. También recomendamos que se evite todo tipo de ingesta de licor que pueda conllevar a la violencia intrafamiliar. De igual forma, queremos invitar a todos a que respetemos estas medidas internas al interior del hogar. Si van a hacer compras, que la hagan a través de los portales a domicilio, asegurándose bien de cada una de las páginas. Y sobre todo, insistimos, repito, en que esta sea una celebración que no traiga dolor, sino por el contrario, alegría al interior del hogar. Muy bien, ha llegado la hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales, pero ya retornamos. No se muevan, ya volvemos. Llegó al departamento del Cesar lo que estabas esperando. Betplay, apuestas deportivas en línea, 100% legal en Supergiros, apuestas unidas. Es muy fácil apostar. Primero, requístate en la página web betplay.com.com Segundo, recarga en cualquier punto Supergiros, apuestas unidas. Tercero, ingresa a tu cuenta y apuesta en línea el valor que desees a tu equipo favorito. Gana y cobra en cualquier punto Supergiros, apuestas unidas. ¿Qué estás esperando? Juega a Betplay y apuéstale a tu pasión. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena. Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de Supergiros que hay en Valledupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Especialmente para la protección de nuestros médicos y nuestro personal del Hospital Eduardo Arredondo Garza. Entonces, a partir de eso hemos decidido solidarizarnos trayendo estos elementos de protección personal para que el equipo de salud pueda prestar el servicio con mayores garantías de protección en su salud. Yo le agradezco mucho a todos los concejales que han venido contribuyendo en esta situación tan difícil y lo más importante es mantener ese corazón solidario que va a ayudar a muchas familias. La multicampeona mundial de patinaje, la vallenata Andrea Cañón Batista, quien reside en Cartagena, entregó sonrisas a los habitantes de las calles y además también a las personas que se ganan la vida en los semáforos. Buena obra de esta deportista de 22 años. La vallenata Andrea Cañón Batista regaló mercados a los más necesitados en la ciudad de Cartagena. Que Dios me le bendiga y le dé vida y saluda. Hace pocos días tomé la iniciativa de vender unos uniformes que tenía yo aquí con los que había corrido diferentes mundiales y con esa plata que se recaudara íbamos a comprar diferentes mercados a la gente que más lo necesita en estos momentos que son la gente de la calle. Después de haber vendido algunos uniformes que utilizó en diferentes torneos internacionales, la vallenata pudo recolectar dinero y así alcanzó a domar 30 mercados para las personas que trabajan en los semáforos y que viven en las calles. La verdad la gente estaba muy muy agradecida por tener ese gesto con ellos y obviamente porque ese día iban a tener su poquito de comida. Entonces nada, lo que le pido a la gente es que si puede colaborar o tiene como colaborar, ellos lo están necesitando y más en este momento de crisis que todos debemos estar juntos. Cañón Batista ostenta seis títulos mundiales, reside en Cartagena desde el año 2013 y con esta actividad demuestra el gran sentido humano de una deportista que desde muy niña trabajó incansablemente junto a su madre para triunfar en el patinaje. Buena esa, Andrea Cañón. El sentimiento está flor de piel y no era para menos el próximo domingo es el día de las madres. A continuación, el maestro José Atuesta Mindiola nos regala un poema para todas las madres de Colombia y del departamento del Cesar, sobre todo. En el día de la madre, leo este poema que escribí en homenaje a la maestra Juana Mindiola Gatuesta. Caligrafía imborrable de mis días, ahora que camino con un tambor roto en la pisada, soy leve matiz de arregol en el preludio de la noche. Repaso en mis íntimas soledades la caligrafía imborrable de mis días. Ceñido a mis sueños, llegó un hombre silencioso y solo yo escuchaba su voz de capitán. Como evitando a un centinela, raudo me entregaba hojas sueltas, ungidas con la lírica de su corazón. Fui elegida maestra. Llegué a un pueblo extraño, su nombre es el aroma de una flor. Allí mi cuerpo fue muralla, al sol derretido en las sabanas, al chapoteo del invierno en los zapatos. Fui vencida por la sonrisa del agua en la tinaja y la cálida reverencia al visitante. Leía las horas en el tamaño de mi sombra. Ataviada de prudencia estuve en los riscos más altos del verano. Bendecida por la luz, apacigué la trémula tempestad con la fuerza invencible de la oración. En las mañanas mis manos fueron racimos de lluvia para amasar el verde naciente del follaje. Por el sigilo gris del camino viajo en mi antigua nave, con mi longevidad ancestral. Aunque sola me vean, me acompaña mi capitán de tantos atardeceres, que a todos se hizo invisible, menos a mí. Muchas gracias. Para continuar promoviendo el hábito de quedarse en casa, la Alcaldía de Valledupar, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal, comenzó a implementar desde este jueves el programa de actividad física dirigida musicalizada al barrio. Dentro de las estrategias básicas para hacer cumplir el decreto de aislamiento preventivo obligatorio, el gobierno municipal facilita las herramientas y los espacios para fomentar este tipo de actividades que permiten que el ciudadano no tenga que salir de su hogar para hacer ejercicios o cualquier tipo de aeróbicos. La primera sesión se realizó este jueves a las 4 de la tarde en el barrio El Obrero y este viernes, a la misma hora, la actividad fue trasladada al sector de los fundadores. El programa está articulado entre la Policía Nacional y un equipo interdisciplinario especializado del Instituto Deportivo Indupal. Vamos a nuestra segunda pausa de comerciales. Ya retornamos con más información. Somos RTA Noticias. Llegó al departamento del Cesar lo que estabas esperando. Betplay, apuestas deportivas en línea, 100% legal en Supergiros, apuestas unidas. Es muy fácil apostar. Primero, requístate en la página web betplay.com.com Segundo, recarga en cualquier punto Supergiros, apuestas unidas. Tercero, ingresa a tu cuenta y apuesta en línea el valor que desees a tu equipo favorito. Gana y cobra en cualquier punto Supergiros, apuestas unidas. ¿Qué estás esperando? Juega a Betplay y apuéstale a tu pasión. Clínica Erasmo. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbacal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carbacal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbacal y Soto. Compra, apuesta y gana con tu cédula. En Supermercados Mi Futuro, gánate el valor de tu compra, hasta por un millón de pesos. Juega con los tres últimos números de tu cédula. Y con la Lotería La Caribeña Día, el primer día de cada mes. Apuesta y gana con Supermercados Mi Futuro. Mucho más para todos. Aplican términos y condiciones. Unidad Pediátrica Simón Bolívar ofrece sus servicios de hospitalización, urgencias, UCI pediátrica, UCI neonatal, UCI adulto, cirugía, laboratorio clínico, maternidad, radiología e imágenes con tecnología de punta, ambulancia local y medicalizada, servicio asistencial de transporte de pacientes básica y medicalizada. Consulta externa, Unidad Pediátrica Simón Bolívar. Salud con excelencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en RTA Noticias. Después de la tormenta, una canción que ha compuesto Ovidio Aguilar, cantautor de la música cristiana, vallenata, que se encuentra en El Salvador. Allí desde el 10 de marzo, por el confinamiento, cerraron aeropuertos y allí compuso esta letra. ¿Qué le presentamos? A continuación. Muchachos, vengan y cantemos esta canción juntos para el mundo, en el nombre de Jesús. La inspiración llegó a la mente del compositor y cantante de música cristiana, Ovidio Aguilar. El vallenato que desde el pasado 10 de marzo se encuentra en el país de El Salvador, esperando volver junto a sus hijas y su esposa, escribió y cantó junto a seis músicos más después de la tormenta. El 11 cerraron la frontera aquí en El Salvador y yo me quedé aquí, atrapado. Y como que el encierro me ha vuelto sensible para escribir y empecé a hacer conciencia. Después de la tormenta, es interpretada por el compositor Ovidio Aguilar y junto a él, Jonathan Villatoro, Gervasio Valdés, Walter Zambrano, Rafael Zapata, Edgar Argúmedo y Virgilio Espitia. Para darle ese adiós final y decirle yo te extrañaré. Para que cuando salgamos de aquí seamos mejores personas y no nos creamos más que los demás. Me siento privilegiado de estar acá con él y también participar en ese tema que el señor le regaló a mi hermano Ovidio después de la tormenta. Además de resaltar el cambio que vivirá la sociedad después que pase el confinamiento y el coronavirus, Ovidio dedicó un espacio a los médicos y el especial de fiesta celestial, la fiesta más bonita. Don Carmelo, cobarde, entre otras. El momento de escuchar el análisis de Jimmy Núñez Hurtado, porque así lo piensa, él así lo dice. Hola, un abrazo y bendiciones a todos. Sigue pidiendo la protección de Dios. Él es bueno, te va a escuchar y te va a proteger. El gobierno nacional dio a conocer esta semana importantes noticias que a partir del 11 serán otros sectores los que entren en la actividad económica, que pueden salir a las calles a desarrollar su actividad y a generar desarrollo económico en las regiones. Además, los municipios que no tienen problemas de COVID tendrán la oportunidad de abrir sus mercados y su comercio. Pero es responsabilidad nuestra, es responsabilidad tuya, responsabilidad mía de seguir aplicando los protocolos, de tener el aislamiento social, usar el tapabocas, lavarnos las manos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad ahora como ciudadano de evitar que esa curva de contagios siga creciendo en nuestro país. Los alcaldes nuevamente tienen la responsabilidad de ejercer los protocolos y de dar a conocer la forma como esos sistemas económicos van a poder entrar en funcionamiento desde la próxima semana. Pero es responsabilidad nuestra acatar las normas, acatar los decretos y cuidarnos porque es nuestra salud. En un país donde definitivamente la cultura ciudadana es muy escasa, donde tenemos que seguir aprendiendo, porque este tipo de situaciones nos enseñan a ser buenos ciudadanos, a cuidarnos y a cuidar a los demás. Así que si no tienes nada que hacer a partir del próximo lunes en la calle, quédate en casa, cuida a tu familia y cuídate tú. Así lo pienso, así lo digo. El turno ahora es para Manuel Mancilla y las rutinas deportivas para realizar en casa. De estos movimientos abdominales para fortalecer el recto abdominal vamos a trabajar dos series de 20 repeticiones de cada uno. Manos aquí en los muros y arriba. Uno, dos, tres. Primer movimiento. Segundo movimiento, tocándome los tobillos. Uno, dos, tres. Tercer ejercicio para la parte abdominal. Acá mirándonos el ombligo, levantando las piernas derechas. Cuarto ejercicio. Abriendo y cerrando las piernas y nos seguimos mirando el ombligo. Dos series de cada uno de estos movimientos. Vamos a trabajar la zona lumbar. Esta zona aquí también nos hace parte de esta franja abdominal. Porque los músculos se anteponen y tenemos que buscar el equilibrio fortaleciendo todo el cuerpo. Lo hacemos de forma sencilla o utilizamos un palito de escoba, estiramos los brazos al frente y arriba. También dos series. Trabaja tu capacidad. 20, 30, 40 repeticiones. Lo que tú puedas realizar en casa de acuerdo a tu condición. Realizamos plancha. De la plancha sí podemos realizar cinco series la mayor cantidad de tiempo que puedas. Existen unos abdominales que se llaman abdominales hipopresivos. Que consisten en botar todo el aire, contraer la zona abdominal. Y podemos realizarlo. Acá nos doblamos o en esta posición. Boto todo el aire, sumo el abdomen y quedo ahí. Aguanto lo más que pueda. Estos abdominales hipopresivos normalmente se trabajan con el estómago en ayunas. Pero también lo puedes trabajar en el resto del día. Tiene mucho beneficio. Te ayudan a reducir ese perímetro abdominal. Realízalo todos los días al levantarte y vas a ver grandes cambios. Con ustedes, Manuel Mancilla para RTA tu canal. Sigue entrenando desde casa o en los parques. Vivo saludable sin utilizarlo. Simplemente camina, utiliza. Tú sabes tu higiene. Debes cuidarte. Pero no sabemos las personas que también están caminando que cuidados tengan. Debes cuidarte ante todo tú. Muy bien y así de esta manera llegamos al final de las informaciones por esta semana. Por este viernes en RTA Noticias. Nosotros volveremos el próximo lunes recargado de informaciones. Entre tanto, síganos en todas las redes sociales. Allí estaremos informando sobre los hechos que estén ocurriendo durante este sábado y domingo. A todas las madres, un feliz día y muchas bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.